¿Qué tal familia del Rincón de Slobulus? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo episodio de esta serie de Dino Crisis. Continuamos aquí una semana más, un fin de semana más en el canal con la serie que de momento pues está yendo bien, estamos avanzando yo creo con ritmo bastante bueno, nos lo estamos pasando bien también, nos estamos divirtiendo, momentos de tensión con los putos dinosaurios y bueno pues eso, pasándolo bien con un gran juego como es este. Estaba mirando aquí antes de empezar ahora a grabar, no tenemos marcado destino, no tenemos marcado destino, sí que recuerdo, bueno estamos aquí en esta zona al lado de las escaleras que nos van a dar acceso a, bueno, a lo que es la planta inicial en la cual estábamos al principio del juego, ahora enseguida veréis dónde estamos. Musiquita de tensión también, ¿eh? En primer lugar, eso quería mirar. A ver, por cierto, me comentó el otro día una persona, me comentó el... porque yo la dije en el vídeo hubo un momento en el que dije, no recuerdo exactamente cómo se combinaban los elementos para conseguir un dardo de veneno letal, que ese tipo de dardos es muy efectivo porque es que mata un dinosaurio directamente. Creo que yo probé a hacerlo con el hemostático, pero con el hemostático no era, es con resurrección. Lo que hay que hacer es combinar, sería combinar sedante fuerte plus plus con resurrección, caray, de hecho no tenemos ninguna. Perfecto. A lo mejor lo que podría combinar a lo mejor sería hemostático con la maleta pequeña, ¿no? No salen dos maletines grandes. Vale. ¿Qué más podemos mezclar para hacer un poquito de hueco? Mira, podemos mezclar los dos maletines grandes entre sí. ¿Verdad? Eso es, dos maletines totales. Perfecto. Bien, esto ha sido una buena... una buena jugada. No es que aquí no hay un hemostático. Este no lo vamos a utilizar. Bueno, otra cosa que quiero mirar. ¿Qué llevamos equipado? Nada. Vamos, que nos llega a aparecer aquí un dinosaurio y nos pega a siete bocados. Bueno, pues equipamos la escopeta. ¿Y qué recursos tenemos? Tenemos cuatro cartuchos. Ocho sedantes fuertes. Está muy bien. Tenemos aquí para dormir a media... media tropa de dinosaurios y cinco balas de escoria. Sí, que también son como cartuchos. De hecho, me voy a dejar equipado más bien un sedante. Vale, fijaos aquí... Esto, por cierto, si lo activo... Ah, vale. No, pues entonces lo dejo abierto. Sí. Esto... Esto da acceso a una zona en la que ya habíamos estado. Fijaos que esto es... Aquí es donde estaba la sala de operaciones. Aquí es donde estaba Rick, la sala de operaciones. ¿Vale? Con lo cual aquí accedemos, como os podéis imaginar, a esa zona inicial que habíamos estado. Aquí es la oficina de dirección, que es el primer punto guardado que encontramos. Vamos, eso es. Eso es. Vale. No, no, porque acabamos de empezar. Vamos allá. Vamos, 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 Regina, vamos, Regina. Bueno, bueno, aquí tenemos ya un Mindundi. No me ha visto, ahora sí me ha visto. Vale, a ver si podemos evitar el enfrentamiento. Vale, porque aquí esta zona todavía no habíamos venido. Venga, vamos, a ver qué tenemos por aquí. Vamos, 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 Regina, vamos, Regina. Aseos. Venga. Aquí en el momento no hay nada. Está limpio y cuidado. Mira, aquí tenemos hemostático, otro más. Otro hemostático más. Bueno, aquí no hay nada, parece. Podemos... Lo que pasa es que ya como tenemos un maletín total... Bueno, al momento, hasta que no nos encontremos otro objeto en el inventario, voy a dejar eso ahí quieto. Ahora lo pensamos. A ver si está ahora todavía echándose la siesta. Esto es, entonces, hemos usado la tarjeta de identificación que habíamos conseguido la semana pasada. Sala de estrategias. Bien. Aquí tenemos un disco. Disco E. Perfecto. Tenemos un ordenador. De este terminal vigila a los soldados que están posicionados en las instalaciones. Simulación táctica. A ver ya cuando se descubra el pastel. Bueno, aquí tenemos más objetos. Ah, esto es importante. Esto es importante. Esto es un... Esto es para recoger huellas dactilares. Esto es para recoger huellas dactilares. Vale. ¿Esto qué es? Clavijas siempre útil para utilizar cajas de emergencia. Y aquí tenemos unos documentos. Este archivo de datos es para una reunión de operación. Vamos a ver. Vamos a leer esto. Asunto. Refuerzo de gestión de identificación. Esta semana alguien utilizó la terminal que reescribe las tarjetas de identificación para obtener acceso no autorizado. Esta persona adquirió los datos de huella dactilar de un cadáver de un miembro del personal que murió en el accidente. Falsificó la identificación del hombre muerto utilizando los datos de huella dactilar y entró en el área del laboratorio por el ascensor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Sí, señor. Dice, el problema es que el dispositivo de almacenamiento de huellas dactilares puede adquirir datos de huellas dactilares útiles. Incluso de un cadáver. Como vamos a realizar un experimento hoy, habrá muchos desconocidos visitando las instalaciones. Cuando se produzcan las tarjetas de identificación para los invitados, mantened muy vigilado el dispositivo. Pues nos acaban de dar una buena idea para seguir avanzando. Sí, señor. Dice, una simulación en vídeo del despliegue global de armamento. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Mira, ahí tenemos una caja de más de emergencia. No la había visto. Una clavija solamente. Pues la vamos a... Sí. Vale, por una clavija no sale rentable. Mira, tenemos aquí... Balas Escoria. Vale, tenemos a la edición total. Mira, aquí tenemos Resurrección, ¿eh? Podríamos fabricar ya algún dardo letal, ¿eh? Maletín grande. Tenemos dos maletines totales, o sea que maletín no me llevo ninguno. Hemos estático... La Resurrección la voy a dejar aquí porque vamos a fabricar ya algún dardo letal, ¿eh? ¿Qué más? Podría dejar yo aquí dos hemostáticos, ¿no? Porque total... Bueno, uno. Es que para qué quiero... ¿Para qué quiero tanto? Vale, bien. Pues venga, vamos a hacerlo así. Vamos a fabricar un dardo letal... Que sería con sedante fuerte combinado con Resurrección. Ahí está. Ahí está un dardo de veneno letal. Ahora se van a enterar los dinosaurios. Putos dinosaurios. Vale, entonces, efectivamente. Esto, el dardo mata de un golpe al... Al dinosaurio. Vale, vale. Vale, aquí esta pantalla no la hemos leído, creo. Dice, la pantalla del ordenador indica que está inactivo. Vale. Bueno, pues... Yo creo que... Entonces, entonces... Entonces... ¿Os acordáis del cadáver que vimos? Que de hecho era el que nos daba acceso a los ascensores, pero no podíamos pasar. Ese cadáver... Es el de... El de Paul. ¿No os acordáis de aquello de Paul y tal? Pues le podemos coger las huellas dactilares. A ver. Con esto... Tenemos una tarjeta de identificación para reescribir. Está claro lo que hay que hacer. Sí, señor. Tenemos que cogerle las huellas al cadáver del doctor Paul. Y con esas huellas... Nos vamos a una sala que había de... O sea, para fabricar... O para reescribir nuevas tarjetas. Tenemos tres clavijas. Esto es una gran noticia. Esto está muy bien. Dale, este está todavía durmiendo. ¡Qué maravilla! Ahí te quedas, chaval. Ahí te quedas. Ahí a dormir, hombre. Vaya siesta se está echando el dinosaurio. Una siesta de media hora. Increíble. Bueno, tendría sueño. Vamos a... Esto era por aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es eso lo que vamos a hacer. Es eso lo que vamos a hacer. Eso es. Vestíbulo ascensor. Genial, ¿eh? Este es. Vale, pues... Objetos. Recoger huellas. Usar. Bien. Recogidos datos de huella dactilar. Perfecto. Vais a dar un momento porque... Voy a mirar primero que no sé aquí qué nos dejamos, ¿eh? Ah, mira. Aquí me dejé metido el veneno letal, de hecho. Bueno, y tenemos resurrecciones para fabricar más, ¿eh? Ahora, veneno letal, me lo llevo. Y ordenamos esto. Con lo cual, ahora tenemos dos. Y aquí hay otro sedante fuerte y otra resurrección. Que como están sueltos... Voy a fabricar otro yo. Bueno, esto combinado con esto, nos da otro dardo de veneno letal. Perfecto, ¿eh? Oye, tenemos tres. Ordenamos. Ahí está. Tres dardos de veneno letal. Esto me gusta. Esto me gusta. Y seguimos teniendo seis sedantes fuertes que también están muy bien. Vale, entonces, claro, para acceder... Para acceder ahí a ese extensor necesitamos... A ver esto cómo era. Creo que era justo aquí en la habitación que había al lado. No entras rápido. No me fío un pelo. No me fío un pelo de los dinosaurios. Vale, ven. Era aquí, era aquí, era aquí. Era aquí. Era aquí. Aquí. Eso es. Un dispositivo que reescribe datos. Eso es lo que queremos, reescribir la tarjeta. Ven. Bueno, pues vamos a colocar... La tarjeta de identificación. Usag. Inición de secuencia de escritura de tarjeta. Intruzca... Número de registro. Hostia, ahora qué número meto yo aquí. ¿Cuántas cifras son? Cinco. A ver si es que ven indicada en la tarjeta. No. Certifica el acceso de tipo coronel. O sea, simplemente es que es una tarjeta de ese rango, rango coronel. El caso es que no sé si fue la semana pasada otra. ¿Dónde habíamos visto? ¿Había por aquí un número en esta sala? Me parece que había un número por esta sala. A ver, espérate. No, no, ni esta le espera. Espérate, espérate. A ver si es que en estos documentos... Porque aquí es donde nos hablaban del doctor Paul Baker. En estas salas donde leímos información. Hostia, tío. ¿Dónde coño era esto? Es que lo recuerdo. Es decir, hubo un documento. No sé dónde leímos el documento en cuestión. Que es donde había información de este científico. Precisamente del que hemos recogido las huellas, claro. Yo creo que era en esta sala. A ver, espérate. A ver si es que el teléfono... Espera, espera. A ver si va a ser aquí en la pared. Es... No, pero esto es 1123. Ese es el número. Ese es el número. Como todavía no me he vuelto loco. Ese es el número. 58.104 Paul Baker. Claro, hombre. Si me sonaba a mí que en esta sala... Cuando habíamos estado hace una semana o dos... Creo que fue hace dos semanas. Había aquí un número. Vale, pues entonces... Macho, pesados. Podría ponerlo automáticamente el juego. A ver, tarjeta de identificación usar. Va. Venga. Ahora va. 58.104. Bien. Datos de web digital. Sí. Los datos que acabamos de tomar precisamente del propio doctor. Ahí estamos. Vamos ahí, grande Regina. Sección sala de experimento de estabilizador. Científico Paul Baker. Reescribimos los datos de la tarjeta. Ahí, hombre. Va a ser la tarjeta más falsa que un euro de madera. Vale, perfecto. Tarjeta de identificación. Ya está. Ya tenemos la tarjeta de acceso. Y ahora... Y ahora... Eso es, destino. Destino. ¿Veis la puerta que está aquí en el centro de color rojo parpadeante? Ese es el destino. Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Regina, grande. Esto ha sido grande, ¿eh? Esto ha sido grande. Por cierto, voy a dejar activa de momento este interruptor que no cuesta nada. No cuesta nada dejarlo ahí. Nos cubrimos un poquito las espaldas. Vestíbulo ascensor. Vale, pues... Esto es. Ahí está. Ahí estamos. Sí, señor. Avanzamos, ¿eh? Avanzamos. Primera vez que vamos a acceder a esta zona. Bien. ¡Hostias! Va, esto es cinemática. Esto es de estos de Danger. Esto es de estos del botón Danger. ¡Hostia! ¿Y qué equipo? ¿Qué le metemos a este? Metemos balas, cartuchos normales de escopeta. O primero un sedante. ¡Primero un sedante! Ahí. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Tranquilito. Si no me la quiero jugar... Me equipamos balas. ¡Tam! ¡Cam! 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 ¿Está muerto ya? Sí, sí, sí. Charco de sangre. Como una catedral. Perfecto. Equipamos... ¿Será ante fuerte? Sí. Venga. Bueno, pues uno menos. Vale, hay una puerta que todavía no se podrá abrir. Manual de seguridad. Volumen 1. Bueno, atención, porque aquí se van a empezar a complicar también los DDK, ¿eh? Los DDK van a ir también complicándose cada vez más. Dice... DDK, el sistema de cerraduras electrónicas de estas instalaciones ha sido actualizado. Para aumentar el nivel de seguridad se ha introducido un nuevo sistema más complejo. Habrá que tener en cuenta la siguiente información a la hora de introducir la contraseña. De codificación de key numérico, parte 1. En el caso de aparecer números, en vez de letras, en el campo geek hasta ahora teníamos letras y letras. Dice, en el caso de aparecer números, los números pueden representar los códigos de las letras correspondientes. Este es un ejemplo de la correspondencia. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, etc. Es decir, cada número indica la posición alfabética de cada letra. ¿Vale? Bueno, por aquí, por cierto, no tenemos nada más, ¿no? Mira esto de aquí. Sí. Damos los datos. ¿Cómo nos hemos pelado al dinosaurio ese, eh? Dinosaurios tienen hambre a veces. Y como tienen hambre, pues hay que darles comida. Comida de máxima calidad. Unas buenas balas. Y unos cartuchitos ahí también de postre. Venga, vamos a introducir... Lo tenemos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces, fijaos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería... 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería C, D, E, F, G, H. Todas esas letras, C, D, E, F, G, H, desde la C hasta la H, hay que eliminarlas. Entonces, la L entra, la A también, la B también. Ah, bueno, ya sé qué palabra es. Aquí en este juego se habréis dado cuenta de que las contraseñas no son muy difíciles. Las palabras son bastante intuitivas. Entonces, aquí, ya sé qué palabra es porque ya me acuerdo de qué palabra es esta, pero... Laboratorio. ¿Vale? Sería lo dicho. Eliminando las letras de esas posiciones. Bien. Bueno, venga. Vamos, 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 Regina. Grande, Regina. Grande, grande, grande. Va. Vale, cuidado que estoy yendo a un dinosaurio, tío. ¿Qué hacemos? Claro, también tenemos muchos dardos letales. No estaría mal enchufarle a alguno, ¿eh? Hostia, que son dos. Vale, uno fuera. Joder, tío, igual he desperdiciado un dardo. Qué puta basura, joder. Este ya... Este le voy a meter un sedante. Y a lo mejor paso de largo, ¿eh? Vale, anda. Vale, a dormir un ratito. O lo coso a tiros. Lo voy a coser a tiros, hombre. Hombre, sí. No hay que permitir que pase, hombre, esta buena fauna. Toma unos cartuchitos, anda. ¿Tienes un poco más de hambre? Te veo, te veo, te veo. Te veo que quieres, ¿eh? Te veo que quieres. Te veo que quieres. Bueno, ya, ¿no? Le metió cinco cartuchos a este tío. En serio, ¿tenía más hambre? Tenía más hambre, sí, señor. Vale, ahora sí que ha muerto. Uf, pues nos hemos quedado muy, muy justitos de recursos, ¿eh? La puta es que de veneno letal ahora mismo me queda... Uno. Joder, me he hecho desprevición. Es que no me esperaba que iba a estar ahí esa puerta. No recordaba que iba a estar ahí esa puerta. Biblioteca. Bueno. Pues me voy a evitar de problemas, ¿eh? Es que con cuatro cartuchos igual no es suficiente. O sea, que mejor un... Un venenito letal. Tom, anda. Ahí, regalo de Regina. Con todo su cariño. Ahí está, ahí está muerta, ahí está muerta. Ahora lo que vamos a equipar es sedante fuerte. Venga, va. Vamos a ver. Estamos en la biblioteca. ¿Qué haría un dinosaurio en una biblioteca? Porque leer no creo. Desarrollo de armas. Cuidado, ¿eh? Que os estoy advirtiendo ya... Os estoy advirtiendo ya de que esto tiene mala pinta. Lo estoy diciendo que esto tiene muy mala pinta. Maletín grande. Sí. Me aloquero. Se van a terminar para administrar la información de los chips que se usan para abrir el almacén de datos. Puedes introducir los datos en un chip y buscar el almacén de datos desde aquí. Bueno, pues... Vamos a ver el mapa. Podemos ir por la izquierda, por la derecha. Bueno, vamos a venir por donde hemos entrado. Vamos a venir por aquí. Que es terreno conocido, que hemos dejado esto despejado. Estículo principal, B1. Venga, pulsamos el botón. Pulsamos el botón. Mira, caja de emergencia. ¿Cuántas clavijas hemos dicho que teníamos? Tres. Pues tenemos que abrir aquí, ¿eh? Porque es que nos quedan solamente cuatro cartuchos de... Bueno, también nos quedan, creo que eran nueve balas de pistola, pero hay que... Dos clavijas. Qué hijos de puta. Pero igual también es bueno. Sí, señor. Mira aquí todo lo que tenemos, tío. Mira aquí todo lo que tenemos. Jo, 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 jo. Sí, señor. Veneno letal. Balas de escopeta. Balas escoria. Balas para la pistola. Hostia, hostia. Nos hacía falta esto, ¿eh? Nos hacía mucha falta esto, ¿eh? Mira, el maletín grande lo vamos a dejar aquí. El maletín grande lo dejamos ahí. Me llevo los cartuchos. Bueno, me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Veneno letal. Y balas. O el veneno letal lo dejo. No, lo que voy a dejar son los dos hemostáticos. Esto sí que lo voy a dejar aquí. Sí. Eso sí que lo dejo ahí. Vale. Vamos a entrar aquí. Hostia, nos hacía falta munición, ¿eh? Bueno, menos mal que hemos encontrado esto porque nos hacía mucha falta esta munición, ¿eh? Vale, un momento. Vamos a equipar. Eh, equipar, o sea, equipar, no. Ordenar. Balas de escoria, 4 de 10. Balas de escoria, 10 de 10. Bueno, tal. Balas de pistola. Bueno, en caso de emergencia podemos... Sí, está bien que dejemos equipado el sedante. Aquí tenemos unos documentos. Manual de seguridad, volumen 2. Se sigue complicando. Vas a leerlo, sí. Dice, desde que al sistema de cerradores electrónicos ha sido actualizado, etc. Habrá que tener en cuenta la siguiente información. Parte 2, que acabamos de leer, la parte 1. Dice, en el caso de aparecer números en vez de letras en el campo key, los números pueden indicar... Nos han dicho que los números podrían indicar la correspondencia alfabética con la letra. Dice, los números pueden indicar las columnas que deben ser eliminadas. Por ejemplo, si hay un 2 en la palabra key, se deberán eliminar todas las letras de la segunda columna de code. ¿Lo entendéis? Es decir, indica la columna que hay que eliminar. Bueno, pues, perfecto. Programa de control experimental de área en ejecución. Bien, estado de autobloqueo activado. ¿Vas a abrir la cerradura? Sí. Pero no tenemos esto. Vale, vale, vale. Nos hace falta un número, ¿eh? Un superordinador está ejecutando una simulación. Los resultados de los cálculos realizados por el ordenador se muestran en el monitor. Una ranuna para insertar una tarjeta llave, ¿eh? Otra ranuna idéntica. Vale, vale, vale. Bueno, aquí tenemos, por cierto, algo que es... Clavija, bienvenida. Bienvenida. Y aquí tenemos esto que es... Destornillador. Para el mantenimiento de ordenadores. Esto creo que va aquí. Atención, no tocar este panel, a no ser el caso de hacer el sistema de cierre. Vale, pero esto lo podemos quitar ya, creo, ¿no? Este panel... Está atornillado, vale. Pero podemos utilizar precisamente... El destornillador. ¿Cómo que no se puede utilizar aquí? Lo estoy diciendo en serio. Vamos, hombre, ¿cómo no se va a poder utilizar aquí? Acabamos de ver que está atornillado. Sí, hombre, claro. Claro que se puede, hombre, no se va a poder. Acabamos de recoger. No tengo que manipular esto ahora. Vale, pero ya está abierto, ¿eh? Ya está abierto. Guardar tus progresos hasta aquí. Todavía no, todavía no. Todavía no, porque todavía vamos a continuar un poco más. Sí, un poquito más. O sea, cinco minutillos más. Ahí creo que estáis con ganas. Pues cuidado. El caso es que ahí hay una puerta. Métete rápido. A ver si llegamos aquí. Es que nos hace falta un número. Aquí tenemos un disco. Perfecto. Disco de DKE. Ahí hay más documentos. Esto de aquí. Tenemos todas las condiciones de la sala de experimentos. Este es el código que nos hace falta. 7248. 7248. Acordaos, ¿eh? 7248. No lo perdáis, ¿eh? Hostia, esto es lo de los gases. Vale, dice. En el gas de otro con un nivel de veneno inferior a 30 puede neutralizar el veneno. El gas... A ver. El gas rojo neutraliza el veneno el gas verde. El gas azul neutraliza el veneno el granja. A ver, espérate. Vamos a volver a leerlo. No lo voy a apuntar, pero hay que memorizarlo, dice. Rojo neutraliza verde, rojo-verde, está bien porque son casi opuestos. Azul neutraliza naranja. Verde neutraliza púrpura. Vale. Aquí hay un documento. Parece un diario de un científico, ¿vas a leerlo? Sí. Marzo, tercera energía en el sistema. Es el sistema que puede producir energía infinita del aire. Esto, la sala que hemos venido ahora del superordenador, era precisamente de este tema. Dice, en cuanto el sistema esté terminado, significará al final de uno de los problemas más grandes de la sociedad. Es cierto que el sistema fue inicialmente desarrollado para los militares, pero tomamos parte en el proyecto porque no hay mal que por bien no venga, para nuestro futuro. Pero algo va terriblemente mal. Los militares nos han estado tratando demasiado bien para tratarse simplemente del desarrollo de un sistema de energía fundamental. Tengo que descubrir el verdadero propósito de este proyecto, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué coño estará planeando ese niñato? Atención, eh. Abril, no he encontrado ninguna pista en este mes pasado. Él es un verdadero genio. Parece que se ha dado cuenta de nuestra investigación secreta. He oído que ha montado un laboratorio secreto en algún lugar de este piso. La única forma de saber sus verdaderas intenciones es encontrar ese laboratorio. Julio, por fin Mike ha encontrado una pista sobre el laboratorio secreto. Dijo que escondió la pista en nuestro sitio secreto, en la biblioteca. Kirk se ha estado reuniendo con bastante frecuencia con el coronel Clay, el líder del proyecto, en la sala de los ordenadores. ¿Qué estarán tramando? Puto doctor Kirk. Vale, sí, vale. Es que necesitamos... Bueno, aquí por cierto ahora rápido, eh. Voy a dejar el botón pulsado, por si acaso. Vale, 72, 48. No lo habéis perdido el número, ¿no? Venga. 72, 48. Pues vamos a introducirlo aquí. 72, 48. Bien. Eso es. Se ha abierto el cierre de la puerta de la sala de experimentos con gas. Perfecto, perfecto. No, seguimos un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poco más. Vamos a ir a esto de la sala de gases. Vale. Debe haber otra puerta porque se están chocando, eh. ¿Escucháis el choque? Se chocan, se chocan. De puta madre. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Salarones de investigación. Vale, aquí es justamente donde hemos estado. Y ahora esta puerta debe estar ya abierta. Nos habían dicho aquí... Vamos a refrescar la memoria. Inferior a 30. Puede neutralizar el veneno. Rojo neutraliza verde. Azul neutraliza naranja. Verde neutraliza púrpura, nos han dicho. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Va. Vamos allá. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Bueno. Vale, aquí está la sala de experimentos con gas. Pues mira, ahí hay un tío adentro. Hay tres botones. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Pero es que esto es amarillo. Rojo, verde. Azul, naranja. Verde, púrpura. Vale. Verde, púrpura. Azul, naranja. Quizás sea esto. Vale. Rojo, verde. Rojo. No. Pero, tío, vamos a ver. Azul. Ahí baja. Y antes estaba así. ¿Y qué? Vale. Vale. La baja. Rojo, verde. Azul, naranja. Ahí está. Coño, es que a veces que el color ni es una cosa ni es otra. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hay algo, por cierto? No hay nada. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos pasa. De que tan amarillo. Y dices, esto se parece más al naranja, el amarillo. Y luego, fíjate. De verdad. ¿Qué ha pasado? Ese loco. Doctor Kirk, hijo de puta. Kirk, de verdad, va a haber que darle una paliza. ¿Dónde está el doctor Kirk? Otro que muere justo cuando llegamos. Es increíble que justo cuando llegamos, muere la gente. Bueno, tenemos aquí chip B1. En el punto de la biblioteca. Habéis visto que en la biblioteca había un ordenador que nos ponía chip. Puedes introducir, tal, tal, tal. Vale. Bueno, ahí tenemos ya ese chip B1. Y llave pequeña. Caja de emergencia. Vale. Vale. Venga. Pues ahora yo creo que sí que va siendo un buen punto para guardar la partida. Bueno. Bueno, ¿qué pasa aquí? Cinemática. En cuanto he visto Cinemática, digo de la mosca. Vale, vale. Cuidado, eh. De aquí sale el minisorio. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vamos rápido aquí. Vale. Este, de hecho, lo puedo matar con el gas. Bueno, cualquiera de los tres supongo que sirve. Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. ¿Qué te pensabas, hombre? Nada, cancelar. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí que creo yo que va a ser un buen momento para... Sí, ya hemos ya más o menos, sí, 35-40 minutos, que es más o menos lo que duran siempre estos capítulos. Vamos a dejarlo por aquí ya. Esta habitación que es donde se podía guardar. Vale, perfecto. Mapa. Bien. Bien, 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 bien. Pues ya está, sí, estamos aquí. Veis que tiene la habitación esta de color azul, veis que tiene una G de guardar. Pues oye, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí. Ha estado muy bien este episodio también, ha estado muy bien. Hemos avanzado bastante. Y ya está, la semana que viene, continuamos aquí con más Dino Crisis en el canal, a ver si seguimos desvelando el misterio, aunque hoy ya hemos empezado a ver cosas un poco raras, que a lo mejor no necesariamente tienen que ver solo con experimentación de dinosaurios o genéticas, sino que parece que puede haber más detrás. Y a ver si averiguamos también esto del laboratorio secreto del Dr. Kirk, que ya tenemos ese chip para utilizar. Así que nada, pues eso, la semana que viene seguimos aquí con más Dino Crisis, ¿vale? Un abrazo, cuidarse mucho, que vayan el fin de semana. Hasta luego.